Música Yo creo que el empate lo tenemos que dar por bueno ya como se estaba dando el partido que estaba jodido y nada yo creo que el empate al final pues es bueno ¿Es verdad eso que se supera más fuera que adentro? Si la verdad es mucho nervio no voy a ni aguantar sentado y si se pasa realmente mal ¿Y el último minuto o los últimos segundos como lo ha vivido? Nada como te digo muy nervioso fatal prefiero estar dentro del campo con el banquillo que en la arada porque se pasa muy mal Si claro pues estás jugando y apenas te enteras de nada todo pasa muy rápido y no eres consciente de lo que estás haciendo realmente Muy bien y bueno al final el punto pues hay que darlo por bueno ¿no? La segunda parte han pasado por encima pero la primera le dimos un buen repaso nosotros también La primera ha sido muy igualada y bueno la segunda la verdad que han encontrado muchos huecos y se han puesto a tocarle y también el desgaste físico uno del partido y todo pero bueno al final ya te digo ¿no? Con un poco de fortuna no hemos llegado a un punto yo creo que va a venir Decía Vitolo que dentro del campo se sufre menos no lo podemos creer Si eso es verdad dentro del campo está más concentrado en todo y se ve de otra forma y se vive de otra forma no fuera yo creo que se pasa más nervio ¿Y qué le dirías a tu compañero? Que bien ha hecho un esfuerzo físico impresionante ¿no? Yo creo que se han dejado la piel y bueno al final vio la recompensa del punto no antes un buen equipo Vamos a ver dice tu compañero que se sufre más fuera en el campo que dentro pero en el banquillo que es un intermedio Pues yo creo que incluso más ¿no? porque estás ahí cerca del campo y pero bueno yo creo que todos sufrimos los de dentro igual como lo están viviendo pues es distinto pero yo creo que todos todos sufrimos igual ¿Has sufrido mucho los últimos segundos? Si yo creo que sobre todo ¿no? al final tuvimos la suerte de meter el gol el Barça ha hecho un gran partido nosotros hemos jugado lo nuestro y al final pudimos meterlo y conseguir el empate Si tuvieras que darle un titular al partido ya con última pregunta Bah no sé yo creo que titulares habrán muchos ¿no? pero el equipo sufrió y con sufrimiento también se puede ascender Un buen partido la verdad que primera parte muy equilibrado y la segunda pues han controlado el balón ¿no? con la idea que tiene el Barça de detener, detener, detener pues nos ha costado un poquito pero al final hemos sabido reventar la cabeza y responder a la contra del Barça Ahora ya para Almería ¿dispuesto no? Si dispuesto yo lo estoy siempre pero bueno un poquito de la verdad de no estar para ayudar a mis compañeros pero yo creo que ninguno lo han hecho mal así que mucho daño por el equipo y hasta el próximo partido ¿Cómo lo has visto? Ah bien yo creo que es un buen equipo ya sabemos todos como trabaja ¿no? mucho de toque pero bueno subimos cerrar huecos y yo creo que la primera parte estaba controlada ¿no? Después ya si es verdad que con el gol de ellos pues nos vinimos un poco arriba pero bueno yo creo que es bueno el punto pues como se dio el partido y como metimos a la última Bueno Mariano al final en la segunda parte dos palos y dos paradas de Mariano Barbosa ¿no? No bueno tuvimos un poco de fortuna en segundo tiempo ellos se vinieron arriba y nada por lo menos sacamos un punto Estos serán los posibles jugadores del primer equipo del Barça cuando tú te has enfrentado al FC Barcelona al primer equipo con respecto a esto ¿hay mucha diferencia a la hora de disparar a la puerta o de pararle o en un mano a mano como te hemos visto? Son circunstancias hoy lo tuvieron por ahí muy más fácil ellos pero nada así que hay diferencia y bueno ellos son joven recién están empezando pero ya se nota la calidad que tiene ¿Resultado justo al final entonces? Por los dos tiros en el palo que tuvieron ellos creo que sí pero bueno nosotros por ahí le dimos un poquito de vida y nada lo dejamos jugar demasiado pero bueno nada se sumó un punto lo importante era no perder ¿Y un titular para el partido cuál sería? No la verdad que creo que nosotros le dejamos por ahí llevar la rienda a ellos un poco y ahí es donde fallamos nosotros Bueno a los jugadores del Barça no les vemos una cara parece que han perdido realmente el partido al final se les escapó de las manos pudieron haber perdido haber ganado ¿cómo ve el partido? Bueno la verdad que lo hemos tenido una pena que en la última jugada del partido pues nos empate con el trabajo que habíamos hecho pero bueno tampoco el malo del empate con uno menos al final pues el equipo ha intentado tirar pero no ha podido ser por la mala fortuna ¿Soy muchos llamados a ser jugadores del primer equipo? Bueno la verdad que en este equipo pues hay muy un acabado de muy buenos futbolistas y a ver ojalá es muy complicado que suban todos arriba porque arriba están los mejores jugadores del mundo pero seguramente algunos tendrán la oportunidad y otros tendrán que salir pero bueno la verdad que si no se puede ser aquí tendrán que ser en otro sitio pero jugadores de muchos talentos lo hay Bueno al final resultado justo en este encuentro Bueno me hubiese gustado la victoria ¿no? por el trabajo del equipo que ha sido un partido muy completo pero bueno nos vamos contentos también por el trabajo y por el punto conseguido Bueno en el fútbol hay fallos para que puedan haber goles ¿no? nos ha tocado a nosotros tanto en Villarreal al final de la primera parte nos marcan un gol de estrategia y también al final de esta primera parte pues nos marcan otro gol yendo al descanso 1-1 cuando podíamos haber ido 2-0 incluso con el gol de Maki ¿no? que por lo visto dicen que no ha sido fuera de juego pero bueno hay que reponerse de todo yo pienso que como dije ante el empate es bueno a como se dio el partido las circunstancias y todo y que hay que seguir para adelante mirar el partido de Almería ahora y conseguir los 3 puntos fuera de casa De los partidos que hemos jugado aquí tal vez el equipo que más hizo correr ¿no? Si, si, si por supuesto ¿no? el Barcelona sabíamos que jugaba mucho al toque nos iba a mover de un lado a otro y así lo hicieron ¿no? Nosotros sabíamos como jugar y la primera parte sobre todo lo contuvimos bastante bien pero la segunda parte se juntaron unos cuantos de ellos arriba y empezaron a dominar bastante teniendo ocasiones y al final como te dije después del 1-2 tuvimos nosotros un poco malas ocasiones más claras y mala suerte ¿no? al final ese fallo por así decirlo de Juan pero que no es un fallo porque la verdad que se ha llevado un partidazo durante todo el partido Muchas gracias, suerte En el gol me imagino que es una alegría inmensa ¿no? Si, la verdad que lo llevaba buscando varias semanas y se resistía y llegó en el momento Si, hay que ir a Almería e intentar sacar lo de provecho ahí Si, hay que ir a Almería con todo ¿no? es un rival directo y hay que ir a afrontar ese partido para traernos los 3 puntos Puntos para casa Oye, al final la fe mueve montaña ¿no? Si, por supuesto ¿no? Si algo caracteriza a este equipo es la fe que pone en todos los partidos y que no baja los brazos ¿no? Si es verdad que ha sido un partido un poco de vuelta donde nos ponemos por delante Luego se ponen ellos y al final pues logramos empatar el partido Y bueno, ahora toca hacer este punto en casa pues bueno hacerlo fuera Bueno, a ver si tú nos podrías relatar esos 5 o 6 segundos de tu gol Pues es una sensación que no puedo explicar con palabras ¿no? Es algo muy bonito ¿no? Marcar tu primer gol con la camiseta amarilla delante de tu afición Y si es verdad que a lo mejor pues me hubiese gustado celebrar un poquito más relajado Pero bueno, las circunstancias pues hicieron que la celebración fuese breve Pero bueno, me quedo con mi primer gol con la camiseta amarilla y con el trabajo del equipo La alegría, la adrenalina que has hecho soltar a los 12.000 y pico espectadores que te estábamos viendo A los que te escuchaban por la radio, por la televisión ¿Tú eres consciente de esas sensaciones? Quizás uno no es consciente en el campo ¿no? Pero bueno, me alegro mucho ¿no? Si alguien se merece pues esa liberación de adrenalina Son los aficionados que nos vienen a animar cada fin de semana Y este gol también va por ellos De hecho yo creo que el míster fue listo ¿no? En poner a Momo en una banda y a menos Bueno, los dos empates nos obligan entre comillas a ir a Almería a intentar buscar la victoria Si, es que esto es muy largo todavía Yo creo que hay que dar por bueno el punto Hay que estar tranquilos Saber que el equipo está dando la cara Yo creo que una vez más hemos sacado el do de pecho y el coraje No sé, lo que le quieras llamar Pero yo creo que el equipo ha estado entero y ha trabajado muchísimo Y hay que estar con el equipo Yo creo que a los pesimistas esos que todavía piensan Que a lo mejor no pueden montar o estar ahí arriba al final de temporada Les animo yo a que vengan al estadio y que vengan a correr al equipo Y sufrir al equipo que yo creo que este año está dando la cara Yo creo que me dio tiempo a regatear Vi que el portero se tiró a un lado Me dio tiempo a amagar y a meter el gol ¿Qué sentiste? ¿Una gran alegría? No, sí, alegría porque había empatado el partido Pero sabía que todavía teníamos tiempo por delante Que con ellos uno menos Y al final Pogiste el balón rápido Al final marcaron a ellos Pero al final pudo ser, ¿no? Sí, pudo ser Pero bueno, las circunstancias fueron las que fueron Y al final un empate ¿Contento? Sí, bueno, entre comillas Porque yo creo que fue un partido un poco raro A nivel de juego Y bueno, al final yo creo que Marcando el 3-3, el empate en el último minuto Yo creo que lo damos por bueno ¿Qué pasó en la segunda parte? Que el equipo como ha perdido el sitio un poco No, yo creo que, bueno Que ellos salieron muy fuertes Nosotros tuvimos un poquito Que no sabíamos si apretar o quedarnos Y a partir de ahí nos cogió un poquito indecisos Y ellos apretaron mucho Y cambiaron totalmente el partido También nos hizo daño Eso creo que fue la jugada del primer gol Y bueno, pero a partir de ahí El equipo 3-3 tiró para arriba Y bueno, yo creo que al final Queda bueno por el punto Te vimos fastidiado, ¿no? Cuando terminó el partido Que cogiste el balón Y lo dices a la grada No da mucha rabia que te empaten así, ¿no? Sí, porque haces un buen trabajo Yo creo que también pita una falta Al árbitro en el medio campo Que pita una falta que no es Porque metes el cuerpo y no es falta Y arriba de ahí pues Llega ese gol Que estaba prácticamente acabado el partido Y te da coraje Porque haces un buen trabajo Al menos aparte Y te hace ese gol de estrategia Un filial, ¿no? Pero bueno Un gol con esa rabia De hacer un buen trabajo Al menos aparte Y irte con ese empate Bueno, Andy Al final sí Ha habido minutos Y posibilidades incluso De haber marcado, ¿no? Sí, hubo un par de oportunidades Para poder marcar Lamentablemente no No se pudo Pero rescatar Que el equipo se supo sobreponer A ese mal momento, ¿no? Que tuvimos estar en contra Al final del partido Pues este Se pudo empatar Y pues Es rescatable En lo personal Pues este Tenía muchas Muchas ganas De anotar Y pues este Tuve la oportunidad Yo te juro Que sentía Que la bola entraba Pero bueno Así pasa, ¿no? A veces este Y como te decía Pues este Me siento ya Más tranquilo Más este Más metido en el equipo Con más ritmo Así que de a poco Voy agarrando Lo que en realidad Quiero para el equipo ¿Contento entonces De tu actuación? Sí, sí La verdad que sí Este Rescatable Por el Por la parte física, ¿no? Porque me siento Me siento muy bien No me ha costado entrar Y ponerme al Al ritmo Que venía el partido Y pues este A poco creo que Los goles van a llegar Un gol Al final del primer tiempo Fue un golpe duro Para nosotros Pero Menos mal que el equipo Supo sobreponerse La última pregunta ¿Cuál sería el titular Del partido? Yo creo que la gente Disfrutó Disfrutó por el Por el buen encuentro Que hubo Así que Nada Que la tribuna Fue la ganadora En realidad No, descontento Pero Siempre que un jugador Quiere más Del empate ¿Habéis pasado hoy En algunos momentos? Sí, bueno El momento Clave yo creo Que fue El 1-2 Y después A partir de ahí Pues reaccionamos Reaccionamos a tiempo Volvimos a por partido Yo creo que el equipo Un 10 en sentido Del trabajo Es increíble El trabajo que hicimos Y por el trabajo Que hicimos Pues al final Empatamos Pues pasó lo que pasó Bueno Y ahora con los focos En Almería Pues sí Ahí olvidar No olvidar No hay sentido Olvidar todo Porque siempre hay que Hay que intentar Rectificar las cosas Pero hay que pensar Ahora en Almería Que es un partido También muy importante Y para soñar otra vez Enhorabuena por ese punto Y a pescar a Almería Venga Ahí intentaremos Gracias Hasta luego Pero que vino Embargo en avión Avión Hemos venido en avión ¿Se movía mucho? No, para nada En absoluto Ha sido una semana tranquila A pesar del tiempo Que se anunciaba Ha sido muy tranquilo El viaje No hubo turbulencias Nada Apenas Muy, muy, muy poca Muy poca Bueno, este señor Que lo ven aquí Dirá quién es Pero al final No tuvo que saltar Al terreno del juego Para nada No me tocaba a mí Hoy era disfrutar De los compañeros Que son los árbitros En este caso Porque soy colegiario Y en este caso Hemos disfrutado De un buen partido de fútbol He traído a mi hijo Y hemos disfrutado de ello Hay 12.000 espectadores hoy Una de las De las Entradas más altas Aquí En el estadio Brancanaya Parece que sí Poco vengo al fútbol A Las Palmas Yo vengo de Las Palmas Yo sé Muy pocas veces vengo A pesar de los tiempos Que estamos corriendo Pues 12.000 personas Es bastante Bastante aceptable El árbitro principal Andaluz ¿De qué colegio? Andaluz Sí, sí, sí ¿Y qué tal? ¿Qué han visto de la isla? ¿Cómo les ha parecido? ¿O vienen? ¿Se montan en el avión? ¿Y se van? No Ellos obligatoriamente Tienen que estar 24 o 48 horas Antes del partido O 24 horas Depende de donde venga Y bien Por lo que me han comentado Ya han estado aquí Otras veces En otras categorías Y Las Palmas Pues ya la conocen Es curioso La primera vez Que entrevistan a un árbitro Pero no está prohibido Para nada En absoluto Somos personas Males y corrientes No comemos a nadie ¿Y por qué nunca Hacen entrevistas A los árbitros? Pues no lo sé Muchas veces Porque realmente El protagonista Quien debe ser Es el jugador Y en este caso Entrenadores y demás Pero los servicios Somos personas abiertas A cualquier cosa Somos personas Males y corrientes Sentimos Vivimos Respiramos Igual que todo Ya me gustaría Preguntarle Como árbitro ¿Se imagina Que la electrónica Sacara al final Todo si ha sido falta Si no Si ha entrado el gol Que la labor Del árbitro No fuese necesaria ¿Sería el final Del fútbol? Seguramente Indudablemente Tenga usted claro Si no hubiese un árbitro Posiblemente Tendría muchos problemas Ya los hay Con un árbitro Imagínese Sin ellos O sea que gracias A que se equivocan A ese gol Que se mete con la mano Y dice que ha sido Con la cabeza Gracias a eso El fútbol Tiene vida Exactamente Tanto el fútbol Como el periodismo En sí Que gracias a eso También vende En fin y al cabo Por la mala suerte O el mal llevado Labor arbitral En el sentido De entender Que lo que vende Realmente es la polémica Si no hubiese polémica Muchos no vivirían Del fútbol Es el juego ¿No? Es el juego Correcto Ley de vida Le puedo preguntar A su hijo Si él quiere Sí Por supuesto Sí ¿Cómo ha visto El partido? Pues bien Hasta que marcó El Barça B Pero después Las Palmas Reaccionó bien El tercero De ellos Fue un fallo Defensivo Después el gol El gol de Hernán Lo arregló todo ¿Conoces también A los jugadores Del Barça B? Sí Algunos sí los conozco Como Sergi Roberto Deulofeu Oyer Y muchos más ¿Y el que más te gusta ¿Cuál es? Deulofeu Bueno y una pregunta difícil ¿Cómo has visto a los árbitros Actuar hoy bien? ¿Han estado correctos o...? Sí Hay un par de fueras de juego Que Le pitaron a las palmas Que para mí no eran Pero bueno Bueno Tato La afición tenía Un gran interés En conocerte En verte Jugar más En el terreno De juego Yo no sé ¿Cómo te encuentras Después de este De esta gran actuación Que has tenido hoy? Hombre pues contento Que duda cabe Que cuando En lo individual Las cosas salen bien Pues uno se va a casa Muy contento Y muy satisfecho Lo que es de agradecer Es como me han tratado Los compañeros Lo he dicho antes Uno no puede jugar bien Al fútbol Si no tiene Ayuda de sus compañeros Y yo tengo que dar las gracias Porque ya no solo La acogida Si no en el terreno De juego Cualquier duda Que pueda tener Pues ellos son los primeros En ayudar Y así es como El colectivo Puede superarse a sí mismo ¿Qué tal el partido? Bueno pues Un poquito montaña rusa ¿No? Parecía que al principio Hemos empezado muy bien Nos hemos puesto por delante Y quizá tengamos El partido controlado De repente Ellos le dan la vuelta Toca remar contra el corriente El equipo se sobrepone Saca casta Y consigue sacarlo adelante Otra vez otro golpe En contra Con el tercer gol Y otra vez se repone el equipo Una montaña rusa De sensaciones Y al final Pues un sabor Agri dulce Bien Porque lo teníamos Perdido Y hemos rescatado un punto Pero mal Porque creo que Podíamos haber conseguido los tres Verdad que pena En alguna ocasión Estaba el gol ahí Sí Además es lo que te digo Parecía que lo teníamos controlado ¿No? Sabíamos que Que el Barça Ve es un equipazo Sabíamos que tiene Individualidades Que pueden decir partidos Pero yo creo que Estamos haciendo un trabajo Muy muy bueno Y Y la lástima ha sido Quizá el gol otra vez En el descuento De la primera parte Y otra vez De saque de esquina Que nos ha Nos ha dolido El problema ha sido más en la espalda En la jugada del penalti Que he caído He caído bastante mal Y luego pues como todos los compañeros Con molestias musculares Hemos hecho un derroche físico Tremendo Porque no olvidemos Que el Barça Si lo que tiene ellos Es un buen trato de balón Una posesión grandísima Y nosotros hemos tenido Que trabajar mucho En defensa Para poder combatirles ¿Contento entonces Con este punto? Sí A la vez Pensándolo en frío Y estando dentro Hablando con la gente Contento Porque No hay que olvidar Que el partido Se nos ha puesto cuesta arriba Que era un 2-3 Que el Barcelona Es un auténtico equipazo Y en el último minuto Haberlo sacado Es para estar orgullosos Y pensar que este punto Es bueno Y a ganar Almería Y con el árbitro también ¿No? Bueno El árbitro bien Pero hoy Con la quinta amarilla Me pierdo el partido de Almería Y ha sido una auténtica desgracia Te esperamos entonces a la vuelta Gracias Tapa Pues muchas gracias a vosotros Chao El primer subidón Que nos diste Con ese gol 12.000 espectadores La radio La televisión ¿Sois conscientes realmente Cuando marcáis un gol De todo eso? Pues en el momento no En el momento Lo único que te alegras Es sobre todo Por los compañeros ¿No? Se está haciendo Un esfuerzo grandísimo Y el gol es la culminación De un esfuerzo colectivo Las ganas de celebrarlo Con ellos Y sobre todo Hoy con Momo Que ha sido el artífice Con ese gran pase Luego hoy Sí que te soy sincero Que cuando ha sonado Por megafonía A los 12.000 espectadores Estaba atento Porque Porque soy consciente De la ilusión Que hay generada en la ciudad Soy consciente Que nosotros somos Los depositarios De esa ilusión Y soy consciente De que le tenemos Que dar alegrías Porque esta gente ¿Y el momento más feliz De esa montaña rusa Del partido ¿Cuál ha sido? Hombre pues quizá En lo personal El gol siempre Es una ilusión Para un delantero Pero cuando ha marcado Hernán En el último minuto Que ya lo veamos Todo perdido Ha sido Un subidón Y quizá La culminación De un trabajo De derroche Que estábamos haciendo Al final Que hemos tenido premio Oye Juanpe Había ya ganas De saltar al campo ¿No? Hombre por supuesto Teníamos ya ganas De dudar este año Aquí en nuestra casa Nos salió un partido Yo creo que En el que Luchamos bastante Hasta el final No se pudo dar la victoria Pero ya por bueno Les pate ¿No? Hoy hemos jugado Contra un gran equipo ¿No? Y lo hemos visto Y sufrimos bastante Sobre todo la segunda parte Y nada Hay que dar por bueno Los puntos Bueno pero al final Un subidón ¿No? Si si al final Un subidón Pero lástima Que tuvimos En la victoria Por ocasiones En la primera parte Yo creo que en la primera parte Fuimos superiores A ellos Sobre todo en ocasiones Y lástima Que nos dejó Un poco Un poco rotos Acabando la primera parte A ver ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó en esa primera parte Un gol de estrategia? Si la verdad Que hicieron unos bloqueos Ahí Y estábamos bastante bien En los cornes Y entró solo Pues casi en la ley Allí Y nada se pudo hacer Decía tanto Que el partido de hoy Era como una montaña Risa De subidón para arriba Subidón para abajo ¿Tú lo has visto así? Si si por supuesto Sobre todo la segunda parte El campo parecía Estaba inclinado Hacia nosotros Sufrimos bastante Como ya es de antes En la primera parte Tuvimos más tranquilidad Yo creo que el equipo En la primera parte Hizo un partidazo Y al final Con casta y coraje Pudimos sacar Ese empate Fue una acción puntual Que por desgracia Acaba un gol Pero nada Ahora toca levantarse Volver al trabajo el lunes Y olvidar eso constante ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo lo viste? Que me di más el salto Y justo le di Cuando estaba cayendo ya Y no pude hacer nada Ya me la encontré encima Y solo la pude rozar Pero como un gato A levantarse para adelante ¿No? Si si por supuesto Esto a mi no me va a derrumbar Para nada Ahora A seguir trabajando Al máximo Y esperar Ahora las decisiones Que te permiten Y tú sabes que Todos estos fracasos Son el éxito del triunfo ¿No? Si si por supuesto Como tú has dicho Esto es lo que te lleva Al éxito ¿No? Me levantaré A veces quedan falta Y para nada Es que gestionar el éxito Es sencillo Pero cuando las cosas No van bien Ahí es donde se ven Las grandes personas Los buenos futbolistas Y la gente que es grande Claro Esto de los fallos Es lo que hace grande A los profesionales ¿No? Si fallas una vez Te levantas Si fallas duro Te vuelves a levantar Y no pasa nada Esto es un deporte Y pasa continuamente No vamos a dejar de luchar Por ninguna opción De las que tenemos Todavía optamos a todo Y para eso Vamos a trabajar Día tras día Bueno Juanpe Ya has visto por aquí Que todo son abrazos Cariño ¿El míster qué te ha dicho? Nada me animó Me dio que no pasaba nada Me dio muchos ánimos Y nada A seguir Pues yo creo que Esto es lo que pensamos Hoy todos los aficientes Unidas deportivas Las Palmas Bueno pues Adelante Mucho ánimo Y esperamos Grandes tardes tuyas Muchas gracias Gracias